Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida, 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 más